The Martian Hip Hop de mi vida Hoy no busco dinero, pero sé que importa Si no, yo como viviría Y no sabes por qué lucho Escuchas mis temas, no entiendes mi rima El barrio me apoya, sé bien dónde voy Pero no quiero que tú me sigas Mucho interesado por lo que yo doy Pero no por si sufro algún día Vivo preso de esta cultura que mucho me ayuda Y también me lastima No hay alternativa, prefiero instantes que drogas Y muchas salidas La vida golpea, pero me levanto Por toda la mierda que sentía Soy un hombre nuevo con letras en alto Disparo balas de saliva Yo no creo en Dios, pero creo en mí mismo Y es lo que importa, nadie va a luchar por el sueño Que mantengo de este niño Pierdo mi tiempo, pero lo reinvierto en todo lo que digo Pa' que los frutos no salgan podridos Y así los disfrute con todos mis amigos Basta de tanto llanto, privatiza mi canto En la boca de lobo voy a intentarlo Pediré respeto sin la cena sobresalto Mi estilo escuro porque las reglas yo las aplasto Valoro a quien sigue conmigo Sin importar el dinero que yo gasto El tiempo dará la respuesta de mientras disfruten el flow que contrasto El flow que contrasto El colegio no sirve, yo solo voy a cumplir los horarios Mis amigos están en el barrio Yo disfruto con ellos rompiendo cualquier fin desde el calendario Y así andamos borrachos serenos Por un buen futuro nosotros brindamos Tardes en la plaza yo oscumo en la hierba Que nunca tendré por mis manos Sueño con marcharme de este país Todo y todo cuesta más de lo que ganamos Sacar a mi familia adelante Que esto del hip hop no haya sido en vano Que disfrutemos con mi chica temiendo sexo dentro de mi carro Y todo el dolor que ese amor me ha causado se cure No me arrepiento del pasado No me arrepiento porque si no no hubiera aprendido Y tengo que admitirlo A veces siento que no valoran lo que escribo El tiempo se agota pero no pienso morir sin cumplir este objetivo Pienso venderme por lo que yo cuesto No dependerá del partido Mira como fluyo sin miedo al olvido Bebo con mi gente y lo malo se sana Nunca perderé la esencia en el sonido Solo me adaptaré por pensar en el mañana Este es el desgaste que viaja conmigo Que no me permite un tema por semana Argentina pronto estará en mi bolsillo Así que ten cuidado con la mierda que falas Confío Así que ten cuidado con la mierda que falas Así que ten cuidado con la mierda que falas Joven promesa de Don Elgatillo Mamá te lo juro voy a llenar salas ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!